¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé explicarme qué pasó No sé explicarme qué pasó ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré ¿Fueron tus ojos o tu voz? ¿Fueron tus ojos? No sé conjugate de chocolate ¿Fueron tus ojos o tu voz? Gracias por ver el video.